Yo me llamo Elizabeth y trabajo con Muppets. Soy una actriz manipuladora titiritera, pero también soy artista visual. Y trabajamos en un proyecto ludopedagógico donde apoyamos a los niños a realizar sus propias creatividades. Don Gato es un personaje poético. Es un personaje que habla sobre temas de las relaciones entre las personas. Yo hago actividades donde transmito mensajes sobre la igualdad de género. Me interesa hablar mucho sobre esos temas. Y entonces, un día, se me ocurrió que debíamos de hacer un montón de cosas diferentes, como hacer los talleres. Sí, a mí también se me ocurrió eso, Don Gato. Pero me interesa mucho el tema sobre ludopedagogía infantil en los niños. Porque hay muchos adultos que piensan que jugar no es interesante, no es importante y que es perder el tiempo. ¡Pues qué locura esa! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Este es un lugar muy bonito. A mí me encanta este parque. A mí me fascina este lugar. Pero, ¿sabes qué? Esos sanguchitos estaban buenos, mamita. Estaba rico. Pero ese café estaba hecho pasta. Estaba horrible ese café. No te voy a contratar otra vez. Ya le voy a decir a mi mamá que en el biberón me ponga más leche con café. Pero no el café el tuyo, mamita, que está feo ese jodido. Entonces, este es un personaje que tiene un ego construido. Y es interesante cómo se convierte en un altereo. Cómo él puede decir las cosas para disfrazar lo que no nos gusta y expresarlo de otra manera. El títere siempre ha sido una herramienta por miles, por miles de años que resolvió el problema del altereo en el ser humano. Y aprendió a comunicarnos, aprendió a enseñarnos también a cómo desplazar el ego personal por el de este personaje. Para mí, los títere son más que una herramienta, son personajes con vida, son personajes que viven desde su concepción en la cabeza cuando salen de acá. Ya tienen una vida propia, ya tienen una biografía, ya tienen una historia y ya viven en este espacio.